No, yo te voy a decir sinceramente, así no se puede trabajar. ¡Quéjate, quéjate, quéjate! Les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Nosotros estamos hoy grabando en este sitio que se llama Le Brunch. Y esto es un espacio que de verdad tiene un concepto que creo que es una tendencia en el mundo porque es un sitio, por ejemplo, que durante todo el día sirven brunch, o sea, son desayunos. Tienen más de 36 desayunos para escoger. Y la verdad es que es un sitio que además, tú dijiste un concepto que se llama Girly, pero yo no sé hablar inglés entonces. Girly. Girly. De chicas, para chicas, pero bueno, pueden venir los chicos. Claro, pero es girly, o sea que es rosadito, es como donde la gente se siente cómoda y también sirve para co-working, o sea que debe tener un buen Wi-Fi, me imagino, ¿no? Sí, seguramente. Y tiene una licuadora buenísima. Esa es muy buena, muy buena, de verdad. Y hacen esta cosa que está también muy buena. ¿Y dónde es que queda? ¿Dónde es que queda? En la castellana. ¿Ya lo vimos? No, pero en el otro. En la avenida San Felipo de la Castellana hacia el final. Ajá, en una casa. Muro Blanco, Red Azul. Ajá, y la casa, ¿cómo se llama? Que me encanta el nombre. Más allá. Más allá. ¿No les parece que? ¿Más allá de qué? Claro, porque no es necesario. Además puede ser, nos vemos en el más allá. Ay, madre. No, no, nos vemos en Más Allá. Nos vemos Más Allá. Más allá, ¿más allá de qué? Más alláita. Más allá de María Fernanda Flores, está Gisela Provenzal. Ya saben quién soy yo, María Fernanda Flores. Y Elizabeth Fuentes, la más chiquita siempre. Pero no te dejamos de última nunca. Me iba a tomar. Ni se nos ocurre. Me iba a tomar. Tómatelo, tómatelo, tómatelo. Pero, 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 pero ya deja la bebida. ¿Qué mujeres tan ociosas? Miren. Esta suda está puñada. Capítulo uno. ¿De? Quejas. ¿Cómo es que es el programa? ¿Cuáles son los defectos? ¿Cuáles son los defectos por lo que tú dejarías un hombre? Entonces, obvio, no un marido. Porque ese ya, esos son defectos, obvio. No, los defectos por lo que tú empezaste a salir con alguien y lo dejarías. Ese me gusta más, sí, porque. Porque empiezas a salir con, claro, yo no voy a dejar a mi marido porque pida una pizza con piña. Pero, alguien que está saliendo por primera vez y pide una pizza con piña, tú lo pones en observación. Claro, es un. ¿Verdad? O que vienes caminando. Ajá, te la tengo. Uno. Capítulo uno. Ah, mira. Primera cosa. Podemos hacer una especie de check-in. Váyalo. De las cosas que hacen check-in. Entonces, tú dices, si ya tiene 10, no, mi amor, no vaya. Exacto. Ni para el cine. Lo que hoy dicen, red flag. Haces la listica. Eso llamamos en red flag. ¿Cómo era que te decía Rómulo la lista electoral? Ah, no, ese es el afiche electoral que él decía que, mi psiquiatra decía que es que uno cuando se enamora de un señor, hace de ese señor un afiche electoral. Entonces, esto es perfecto. Y entonces, bueno, de vez en cuando había que echarle un poquito de... a ese afiche electoral. Para que regresara a la realidad. A la realidad. Echarle un poquito de basura a la piche electoral que usted tiene de decir, idiota, con ese amor. Pero que no servía, por eso es que es un idiota. Exacto. Ese está bien, pero quiero decir, es también cuando... Cuando... Cuando se toca fe. Bueno, eso, cuando tú estás empezando a salir con alguien. Por ejemplo. Ajá. Vamos así cada una dice uno. Ok. Ajá, como cuando hacemos las listas. Ok. Yo empiezo. Que no le guste bailar. ¿Qué? Es un pecado mortal. Horrible. O sea, ¿cómo alguien, pues, tú estás saliendo? O sea, si después pierde la gracia con los años. Esa es otra cosa, mi amor. Pero. No, pero que no le guste bailar. Pero le gusta... O sea, que no le guste bailar. En la primera salida que te digan, no, no, yo no bailo. No, es que esté todo el mundo bailando y tú como un idiota sentada. No, no, yo no bailo. Ay, pero tengo otra con eso mismo. Dale. Que salgas a bailar y te diga, tú no te vas a bailar. ¿Ah? Es esto. Ah, no, chicas. Es un grosero. Es un grosero. Te la tengo. Chica. Sigue. Este me choca. Que no te deja terminar un cuento. Ay. Tú empecé a echar un cuento y yo decía otra vez. A mí me dice, es verdad, porque si. ¿Qué? Yo te he echado mi cuentico. O. O. Respeta mi cuento. Estás echando tu cuento y él te estaba echando otro cuento para darte la, para llevarte la contraria en manera queja. ¿Eh? Ay, eso sí. Wow, que feo. Ya ese tenía saliendo más tiempo. Gisela. Ese no era la primera vez, te lo juro. Es que ese me olvidó la primera vez. No, la primera vez. Ajá. O que, por ejemplo, te diga, no, a mí no me gusta la playa. No, eso sí era que no. Eso sí era que no se lo aguanto a nadie. A que ser humano no le gusta la playa. A un montañé. A un montañé. Vayan anotando que no le gusta la playa a tú. Ajá. ¿No qué? ¿No te gusta la playa? No. Y tampoco bailan. Y bailan. ¿Quién es tan pésimo? ¿Y qué es lo que te gusta, mijo? Mira, llevas... ¿Da pecho? Llevas de dos, dos. Llevas de dos, dos. Mira, lo que le gusta es da pecho. Te toca a ti. Mira, porque salía la pizza tuya es con piña. Tú tienes la letra bonita. Ay, miren, ¿sabes qué? Le toca a ella decir si hemos cada una de si alguna. Bueno, ¿qué? Entonces no dirijo nada. No, dale. Te toca. Ella, como verán, es muy democrática la descripción de la broma. ¿Qué? Porque a mí me gustaba uno. Mira, que vas a empezar a pedir la comida, te sentaste en un restaurante y llega el misionero y el tipo arranca a decir qué es lo que quiere. ¿Y tú? ¿Primero yo? ¿Primero yo? ¿Se hace reina? Te lo tengo. Anoten, niñitas. No, no, no. Eso está muy mal. Eso te lo juro. ¿Tú también pides primero, mijo? Ah, ok. No, no. Ya te vamos a quitar hasta la cámara. Te vas a ir de aquí, pero desvalido. Desvalidado. Los que echan unos chistes vulgares horrendos. Ay, sí. Y mal echados. Bueno. Porque a lo mejor pudiera ser... ¿Tú echas chistes groseros, mi amor? No, no. Es que chistes y chistes. Es que no, no, mal echados no importa. Yo una vez pasé una vez. Y vulgares no importa, aunque sean bien echados. Porque la vulgares, sí, aunque sean bien echados, no se acepta. Ah, exacto. Tú no puedes salir... Ya, bueno, sí, ya tú tienes 10 años con ese hombre y te echo un cuento. Eso es. Bueno, qué carrizo. No, pero no, pero no. En las primeras citas. Es que en las primeras citas todo el mundo se tiene que cuidar un poquito. Te estás luciendo. O lo estás presentando a tu grupo de amigos y sale con aquel chiste horroroso. ¡Ay, qué vergüenza! Y uno hundido en esa silla. Sí. Pegándose a otro para que parezca que saliste con eso. Imaginando los horrores que estarán pensando los amigos y uno. ¿Cómo es posible que esta mujer andeca con eso? Esa está pelando. Que mira con quien... Te tocas y se... ¡Ay, te llamó el tipo! Dile que no. Dile que no. Pero no. Di que estás grabando. Ya lo dije. Ok. Ok. Ya me imaginé. Que te regale algo. Ya ese es como una tercera, cuarta cita. Pero ok, no importa. Una tercera. ¡Ah! ¡Ah! Dame el teléfono de comisado. Dios mío, déjame bajarle la cosa. Pero quítale la... Quítale la... Ya le quité, creo. El timbre. Ok. ¿Cómo es la cosa? Que te regalen algo. Que un hombre te regale algo. Y tú descubras por X razón que eso es reciclado. ¡Ah! ¿Qué? Es reciclado. O sea que... Un regalo usado. Claro, que cuando viene la tarjeta, mira la tarjeta, o avienta una tarjetita que decía para fulana, o sea... O el papel está dejo añingadito. O que está roto, que tú sabes. Que tú te des cuenta, porque uno es perpicas, uno sí sabe cuando hacen esas cosas. Y las mujeres somos unos demonios. Sabemos todas esas cosas. Todos solo sabemos. Todo. Yo tengo un cuento. ¿Tienes un cuento? ¿Qué? Pero no saben de los demonios que son las mujeres. A ver. ¿Cómo que son? Somos. Bueno, pero... Pero ella dice que son las mujeres, tú eres hombre. Es verdad, porque me acuerdo un cuento del joyero. Cuenta. Ay, sí, ese cuento es buenísimo. Pero esto es un paréntesis entre los defectos de los hombres, para hablar de un defecto de las mujeres. Perdón. Mira. Bueno, está bien. Conseguiste uno. Está bien. Yo una vez fui para el joyero, y el hombre me dice, yo le digo, bueno, le voy a regalar esto a la novia de una de las novias de mis hijos. Y me dice, no, porque eso sí se ve que eso es chimburrio. O sea, eso, mira, eso no es de oro, eso no es de esto. Vas a quedar pésimo. Yo le digo, ay, no, voy a quedar chévere porque es bien bonito. Y eso, y ella como, no, no, le va a gustar, no, no tiene por qué saber. Y me dice, no tiene por qué saber. Mi amor, aquí, todo el que le piden compromiso viene para acá con el anillo a ver si es de verdad. Y pregunta, dime si es circolo o brillante, porque si no, no me caso. ¿Qué tal de perra? ¿En serio? O sea, ¿a usted no le parece horroroso? Sobre todo cuando es las noviadas de los hijos de uno. No, 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 no. Mira, entonces, ese es como el cuento, ¿te acuerdas? De aquella señora que se consiguen dos amigas. Una es mamá de una niña y la otra es mamá de un varón. Yo estoy aquí, ojo. Y le dice, mira, chica, ¿y cómo le va Cristina en su matrimonio? Bueno, ay, estupendo. Un niño que es una maravilla. Le compró una casa, un carro, la lleva a comer, se van de viaje. Tú no sabes, eso es una maravilla ese muchachito, una joya. Y a ti, chica, ¿cómo le va Federico? Se casó con una gracia. Que es madre de tú que le está pidiendo casa. Y le está pidiendo carro. Y que la lleve de viaje. Y que la lleve a comer. Una gracia, una vividora. Una visión de madre. De varón o de hembra. Bueno, otro defecto. Otro defecto. Es que se me va. Este, tengo uno. Vienen caminando. Dale, dale, dale. Vienen caminando. Chaca, chaca, chá. Y van a atravesar una puerta. Ajá. Y atraviesa la puerta y a ella le hace la puntuación. Ah, no, chicas. Eso te digo. Eso sí es de verdad para devolverse. Sí, déjalo ahí. Solo. Esas son las red flags que uno tiene que ver y no seguir con esas. No, de verdad. Eso es así. Termina. No te distraigas, María. Bueno, aquí tengo uno de estética. Uno que tiene que ver con la estética. Esos hombres que usan trajes de baño pelitos de licra. ¡Ah! Y muérete que están de moda otra vez. ¿Otra vez? Sí, yo lo he visto en la playa. He visto a los tipos con los trajebañitos tipo natación. Sí, claro, con espido. Y la barriga les tapa un poco. Ajá, ajá. Es una cosa. A mí, pero, aunque no tengan barriga. No, eso es, bueno. No, bueno, a menos que sea de natación. A lo mejor cuando vuelva, vuelva. Ah, tú usas trajebañitos así. Tú también usas trajebaño pelitos. Uy, tú dices una cosa. Acabo de que se llama tu esposa. Dame el teléfono. Ya, vamos. A ver. ¿Qué? Que te hagan pagar la primera cita. ¡Guau! Eso sí es malo. ¿Cómo te van a hacer pagar? A ver, va, escribe. No, es que no sea yo, tal vez. Que te hagan pagar la primera cita. O sea, la primera comida en una primera cita. Por Dios. Claro. No vale. Porque las citas hasta... Bueno, porque el colmo sería que fuera en el hotel. ¡Guau! Eso sí es. ¡Ay, se me olvidó la cartera! Eso sí es el discutir. El viejo truco. No, chica, de verdad. Eso es horroroso. Miren, este mosca con los hombres pichirre. Eso es horrible. Eso es muy importante. Una cosa anda con un pelabolo y otra cosa anda con un pichirre. Exacto. Hay una gran diferencia. Vuelve a decir la diferencia. Es verdad. El entrego a un pelab... ¿Qué? Que vuelva a decir la diferencia. Que una cosa es andar con un pelabola y otra cosa es andar con un pichirre. Exacto. El pelabola uno lo entiende, pero al otro... Mira, te tengo otra. Ah, no, te toca a ti. Te toca a mí. Mira. Que tú sepas que él sabe algo. Ajá. ¿Verdad? Pero que no te lo chismee. ¡Ah! ¿Cómo se le ocurre? ¡Horror! ¡Qué horror! Porque un amigo, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres... Estás empezando a salir con este, pero sabes que él sabe que Elizabeth hizo tal cosa y no te lo cuente. No, vale. Con eso no hay futuro. Ahí no hay futuro. Mira. Que vayas para el cine y se quede dormido y ronca. ¡Wow! Dos cosas malas. ¿Se quedó dormido y ronca? No. Y los que se montan en un avión y se quedan dormidos apenas despeguen el avión y uno... Ah, pero eso es una envidia. Sí, a mí. ¿Ah? O en el tren en Europa y en las púsquedas nevadas. ¡Ah! ¡Uy! A esto se le hicieron fea. ¡Ah! ¡Tenemos auxilio! ¡Tenemos auxilio! Me sonó a rencor. ¡Exacto! A cuentas por cobrar. Pero se oyó lo que dijo la amiga. Vamos a repetirlo. Sí, que se quede dormido en un tren y toda la vista es preciosa, romántica, todos los picos nevados y hay una copa de vino y un quesito. Bueno, lo aderece. No, 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 no. Lo aderece. Y así, mira. ¡No! No, no. Me olí en un avión y yo... ¡Ay, qué dale! Le salí bien. Ay, pero lo del avión, che. Yo peino mi montón en el avión y me quedo profundo. Ah, bueno, si tú te quedas profundo está bien, pero si lo que se queda profundo es ahí uno no y uno... Bueno, pero te voy a decir una cosa. A mí en los aviones me gusta leer. Yo no duermo en los aviones. No hay forma. Y mi esposo se queda profundo. Y yo soy feliz porque entonces no me habla y yo puedo leer. Ah, bueno. Bueno, pero ya es un esposo, hay muchos años. A mí me chocan. Ya está domesticado, pues. No, pero además lo más bello que acaba de decir y entonces no podemos hablar, quiere decir que ella habla con el esposo. ¡Ah, todavía! Todavía hablo con él. Cuéntanos eso, ¿cómo es eso? El otro día veníamos en un avión y a los dos nos gusta la esquina de los aviones. El pasillo. El pasillo. Entonces, yo nos había cambiado de puesto. Cuando compramos los boletos, normalmente el del pasillo y yo el del medio. O si podemos, compramos pasillo y pasillo. Bueno, si podemos, compramos pasillo y pasillo. Qué chévere. Pero como nos cambiaron de vuelo y nos pusieron pasillo y medio. Y yo le digo, no, el tipo, no, no, no. Nos vas a poner pasillo y pasillo. Y me digo, pero bueno, ustedes no vienen juntos. Y mi esposo le dice atrás, hace 47 años, no tenemos que ir en este vuelo igual. Además, están casi juntos. Casi juntos, nada más que hay un pasillo chévere para poder. Bueno, eso es perfecto. No se quiere agarrar la mano. Ay, no, para ver, ¿qué puede ser? Ya va. Ya va, dale, Elizabeth. 47 años después, no me quiero agarrar la mano. Ay, te la tengo, te la tengo. Los tipos que te están alabando, vamos a suponer que ya tienen cinco veces saliendo y van para acá a unos panas, no sé qué. Y le dicen, oye, qué chévere fulanita, vale, Elizabeth, es chéverísima, no sé qué. Me vi con ella. Ay, qué desgraciado. Qué pesadilla. Qué pesadilla. No solo es una pesadilla, sino que es tan usado. Yo porque les hago un caso a mí mismo. No. ¿Qué necesidad hay? A ver, ¿qué necesidad hay de decir eso? No, eso es muy desagradable. O, 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 peor aún. Se parece a ese, pero es la etapa siguiente. Ajá. En peor. A ver. Los que critican a la pareja delante de los demás. Ay, qué horroroso. Pero bueno, chica, vas a seguir tomando. Y me da la gana, porque lo que tienes que responderle. Pero eso ya es un matrimonio. Bueno, pero puede ser varias salidas. O varias salidas. Si alguien le está saliendo un tiempito, pero te voy a decir, eso sí es antes de casarte, ¿te hacen eso? Ah, no. Oh, retira esa visión ahí. Ya, eso no sirve. No, no, a menos que tenga muchísimo dinero y usted se divorcia y lo deje en la calle. Esa es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Ese es otra cosa. No, eso no es un defecto. Aquí primero estamos hablando de los defectos. Si tienes mucho dinero, no es defecto. Bueno, hablando pistola, pero eso puede ser un defecto. Tener mucho dinero. Ah, sí, ¿cómo no? No. Ay, sí. Ay, Dios. Sí, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te casas con él, pasas a ser dueña de la mitad. No, porque, mi amor, el que tiene mucho realidad y tú no, cuando te vayas a casar hay una cosa que se llama rompimiento de... No, eso tiene otro nombre. No, 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 eso se llama repartición de bienes. Repartición de bienes. Hace el acuerdo pronuncial, pero una vez... Ah, eso. Niñitas, no le dan caso a estas dos. Una vez... Una vez... Yo le dije nada. No sé. Yo sí quiero que tenga reales. Ah, ok. Ok, hace el acuerdo pronuncial con el multimillonario, pero una vez que... Allá también dicen que quieren reales. Allá también, todo el mundo quiere reales. Una vez que te casas, de allí en adelante, todo lo que ese señor produzca es mi, pa' acá a la mitad. De allí en adelante, una vez que te cases, el acuerdo pronuncial es pronuncial. Sí, señora. ¿En serio? Pero claro. No, eso es así. No, no, tengo ni idea. Sí, sí, como no. Pues es bueno decir eso. No, yo me casé muy joven, no se usaba eso. Claro, una vez que te casas, todo lo que sea de la pareja, del matrimonio es de la pareja, el hombre sigue trabajando, siendo millones y millones y millones y millones, a la hora que te divorcies. De ahí te toca un piecito. ¿Cómo sabes? ¿Tienes un acuerdo pronuncial? Sí. No, para nada. El acuerdo pronuncial dice que todo lo que venga después en el matrimonio, ni se ha producido por uno de los dos, epa, porque no necesariamente tiene que ser el varón, el que tiene los reales. Eso sigue siendo de la persona que lo produce. Pues hay acuerdos de mis pronunciales, fíjate que es, lo que yo tengo ahorita es mío. Y de aquí para adelante vemos. Exacto, bueno. Pero hay otros, porque yo conozco una gente que lo tiene, todo lo que yo produzca en futuro es mío. Entonces no se case con ese, se case con el que haga el acuerdo pronuncial. Que después se va a evitar. Claro, pero es que además es lo justo, concha. ¿Tú dices? No, no sé. No, no sé. Yo no sé si es justo o no. Pero igual, lo que es importante es que consigue un millonario. Chica, ustedes quieren ver ese caso. Qué horrible. Claro, yo no sé en qué situación está ella, pero ya hasta mal me cae. De Selma Hayek. ¿Cómo te va a caer mal? Está casada con el hombre más rico del mundo. Está casada con el hombre más millonario del planeta Tierra. ¿Qué cosa? O sea, tú tienes, porque yo no, que también soy chiquitica. Ese es el punto. Por ahí. Chica, pero de verdad, yo digo, pero ¿por qué no has tenido tanta suerte? Acaba de salir en la vida. El hombre más rico del mundo. O sea, ella lo tiene todo ella sola. Además, ella es rica sola. Ella es rica sola. Claro, ella sola es rica que chévere. Pero rico como él, de otro tema. No es. Eso es como uno dice. Qué barbaridad. De mi trabajo, bueno, de mi trabajo de antes, porque el de ahora no es verdad. Ese es el acuerdo pronuncial que yo quisiera ver. El de Cervajal. Nosotros debemos haber hecho un recuerdo. ¿Cómo se me...? Pero ellos tienen una hija. No, él tiene otra. Ahí debe haber. Ah, claro. Será gafas. Si usted se case con un millonario, se tiene que salir para allá. Rápido. Eso no es lo que está diciendo. Pero claro. Está diciendo que tenían una hija. Él tenía una hija. No, 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 no. Ellas tienen una hija en común. Sí. Una chava. Por eso. Porque ese bueno es gafas. Bueno, no importa. Pero ella tiene... A ver. Es parecido una hija chismosa de lo último. Una loca. Yo no sé qué le pasa a esta. No, mira. A mí la de la bonita. No, para terminar. De la niña chiquita. Con esta señora. No, él sí es divorciado. Ya está. Creo que estoy casi segura que es la que un día iba entrando una alfombra roja. Ella. Y le dijeron, ¿qué es lo más valioso que cargas encima? Porque obviamente estaba vestida súper... De marca. De marca. De enseñadoras y de joya. Entonces le dijeron, ¿qué es lo más valioso que tienes encima? Y ella se volteó al periodista y le dijo, mi cerebro. Qué chévere. Qué genial. Qué genial. ¿Cómo se conocerían esos dos? ¿Cómo sería eso? Dejá la envidia. No sé qué te pasa. Ella fue a comprar una carterita en Luis William y él estaba atendiendo. Ella iba por ahí y él miró para abajo. Y la vio. Y eres alto. Ella la lleva pisando. Y parece que él tenía todos los defectos que hemos enumerado. Y ella dijo, a mí, ¿qué me importa? Mira. Titacho, titacho, titacho. Vamos a ponerse en la vida que esta no funciona. Te digo una cosa. Déjame ver que tenía otra. La red. Voy a ver. Bueno, porque no hay red. Bueno, ya nos estamos poniendo un poco pasados. Pero, en fin. La gente. Eso pasa. Los hombres que se ponen furiosos cuando juegan. Cuando juegan. Carta, dominó, lo que sea. Ay, sí. Se ponen furiosos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Estamos jugando. Pero. Ah. O cuando pierden. Exacto. Bueno, obvio. Bueno, cuando tú juegas mal. También. Ah, también. También. Eso sí son. Tú sabes que mi abuelo decía que en la mesa y en el juego se conoce a la gente. Es verdad. Es verdad. Que vas a comer y empiezas y que no se va a comer. Eso es horroroso. Y yo recuerdo una vez, estábamos jugando. Mira, él come bien bonito. Estábamos jugando. Aquí hay uno que no va a conseguir. Menos mal que ya está casado. Porque si no. Es que la esposa no vea esto. Porque le salieron como diez red flags. Estábamos jugando. Apostando. Creo que era póker. Cuatro personas, por supuesto. Y uno de ellos ganó todo. Y el otro se ha parado y le hizo a la mesa así. ¡Tacán! ¡No! Eso fue porque vio una película. Y salió ese poco el real palpicio y todos los demás salimos a cogernos los reales. Claro, estábamos en confianza. Pero hay gente que se pone bravísimo. Mal perdedor. Claro que se perder. Miren, niñita. Se acabó. De lo bueno poquito. No va a ser. ¿Por qué se acabó? Porque es que somos tan buenas que el tiempo pasa tan rápido. Ay, como que se la que pasa volando. Ay, chica. Adiós. Y a mí me quedó un defecto. Nos quedamos así. Ah, te quedó? Dilo, rápido. Dilo. No, no. Dilo. No. Dilo. No. No, nada. A ver si nos da para otro programa.